Jura ser modelo de personas con valores, disciplina y que por medio de esta competencia académica les convierta en un ejército para que los demás puedan unitarlos. Gracias por asumir estos compromisos de la educación. Los jóvenes guatemaltecos que conforman la delegación que representará a Guatemala en la 13ª Olimpiada Iberoamericana de Física que se realizará en Puerto Rico fueron juramentados hoy por el Ministerio de Educación. Tres fueron los estudiantes que recibieron el reconocimiento de las autoridades educativas para las justas que iniciarán el sábado. Ellos darán lo mejor para poner en alto al país, dijo al respecto el viceministro de Calidad Educativa José Moreno Cámbara. Imagínense, participan desde México hasta Argentina, en el Caribe está participando República Dominicana, Cuba, Cuba, Puerto Rico y de la Península Ibérica, España y Portugal. Son alrededor de 19 países y de cada país van hasta un máximo de cuatro representantes estudiantiles y dos profesores que se forman parte del Comité Internacional. Yo estoy aquí representando a la gestión ministerial porque entendemos que es nuestra obligación dar acompañamiento, ellos van en nombre del sistema escolar. La competición iniciará el 22 y concluirá el 24 de octubre y reunirá a participantes de 19 países, cada uno representado por cuatro alumnos.